En este vídeo veremos los conceptos de oferta monetaria y base monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en circulación dentro de una economía y que los agentes económicos tienen disponible para realizar sus transacciones diarias. Hay que decir que en la oferta monetaria no solo está incluido el dinero líquido, como son los billetes y las monedas, sino que también se incluye el dinero bancario. El dinero bancario está formado por los diferentes depósitos que el agente tiene en un banco. Como bien es sabido, la función de un banco es captar fondos de unos agentes económicos para prestarlo a otros agentes a cambio de unos intereses. Con este proceso, lo que hacen los bancos es crear más y más dinero bancario. Y hay que decir que la gran mayoría del dinero bancario es dinero intangible, es decir, que no existe físicamente. Solamente una pequeña parte de él, que son las denominadas reservas bancarias y de las que hablaré más adelante, es un dinero que existe realmente. No obstante, a pesar de que la mayoría del dinero bancario no sea dinero en efectivo, a los depósitos se les considera dinero debido a la confianza que un agente económico tiene sobre estos, ya que piensa que en cualquier momento lo podrá convertir en dinero efectivo. Los bancos, que son muy listos, saben que sus clientes no sacan de golpe todo su dinero para convertirlo en efectivo, y si alguno lo hace, esto se puede verse compensado con el ingreso de dinero que raíce otro agente económico. Además, los bancos deben guardar una parte de los depósitos en forma de reservas líquidas con la idea de asegurar la liquidez del sistema bancario. Estas reservas pueden ser mantenidas de forma voluntaria o porque las exige el Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central exige que los bancos comerciales mantengan un porcentaje de los depósitos en reservas, a esto se le denomina coeficiente legal de caja. Este dinero debe ser depositado en los bancos centrales, por lo que sería como un depósito realizado por los bancos comerciales dentro del Banco Central. Hay que decir que el coeficiente legal de caja puede considerarse como un instrumento de política monetaria. Por otro lado, los bancos pueden mantener lo que se denomina efectivo en caja, que es cuando mantienen reservas voluntarias con la idea de no tener problemas de liquidez cuando sus clientes exigen retirar su dinero. Y bueno, volviendo a la oferta monetaria en sí, esta sería la suma del dinero en efectivo y de los depósitos bancarios. Las reservas no se tienen en cuenta dentro de la oferta monetaria, ya que en cierto sentido es un dinero que se quita de la economía. Y por otro lado, tenemos otro concepto que es la base monetaria. La base monetaria es el dinero a partir del cual surge todo el dinero que se encuentra en la oferta monetaria. La base monetaria engloba todo el dinero líquido que hay en la economía, por lo que ésta se obtiene de sumar el dinero efectivo que poseen las familias y empresas no financieras y las reservas que mantienen los bancos porque lo exige el Banco Central o para mantener la liquidez del sistema. Hay que decir que la base monetaria no es una parte de la oferta monetaria, porque aunque en ambas se tenga en cuenta el dinero en efectivo, en la oferta monetaria no se tiene en cuenta las reservas que son mantenidas en el Banco Central. En conclusión, en la oferta monetaria está incluido todo el dinero, ya sea dinero en efectivo o dinero intangible en depósitos, que los agentes tienen disponible para realizar sus operaciones y transacciones económicas. En la base monetaria se incluye todo el dinero líquido que realmente existe y el cual se puede meter en un depósito bancario y por tanto multiplicarse y generar más dinero bancario.